Atención Colombia, esta información es muy importante y debe encender las alarmas del electorado colombiano decente y de toda la institucionalidad. Me llega de una fuente muy seria y francamente, estando Alex Vega de por medio, yo creo lo que sea. Vega es deshonesto desde siempre y cobarde como el que más. En el pacto histérico lo tienen amenazado al mejor estilo de Pablo Escobar, pero no con plata o plomo, sino con plata o cana. Vega le tiene pánico a la cárcel. Yo siempre he dicho que hace más daño un cobarde que un ladrón y Vega es las dos cosas. Así que tenemos que estar muy alertas con estas elecciones en las que se juega el futuro de la patria. Oigan esto con detenimiento. La registraduría asignó un contrato por 1.2 billones de pesos a la unión temporal Disproel, que es la empresa encargada de hacer el conteo de votos a través de un software que no ha sido auditado y por medio del cual en este momento se pueden hacer votar a más de 1.700.000 personas fallecidas y a más de 640.000 personas que no han reclamado su cédula de ciudadanía. Y también se puede hacer votar a los jurados, que pueden hacerlo dos veces en las mesas en las que fungen como tal y en las mesas en las que están inscritos, como ya se hizo en las elecciones de Congreso. Todo esto en zonas especiales, con problemas de orden público en donde están los amigos del señor de las bolsas, eso que opera en el bandidaje. Hay que pedir ya la auditoría al código fuente del software de Disproel y esa auditoría no demora nada, sino mediodía. Hay que insistir en eso. Esta es la estrategia sucia que quieren implementar desde el pacto histérico y desde la registraduría. Allá en esa institución está trabajando el señor Alejandro Campo, director de informática de esa entidad, que fue empleado de Indra hasta el año 2019. Que no se nos olvide eso tampoco. Ya conocemos el papel de Indra en toda esta trama. Ya conocemos de lo que es capaz la izquierda radical con tal de tomarse el poder. Van con toda y por todo. Saben que el ingeniero Rodolfo Hernández ganará por más de cinco puntos porcentuales y quieren evitar ese triunfo en las urnas haciendo fraude para torcer la voluntad de las mayorías para favorecer así al señor de las bolsas. No lo vamos a permitir.